Hola, estamos en Madrid, en el barrio de las Letras, si no me equivoco. Vamos a visitar una nueva librería de cómics que además es la sede de Dibus. Y aquí podéis ver la sede de Dibus. Y aquí tenemos a Ricardo, hombre, qué sorpresa. Aquí en la puerta. Increíble, señor Busquet, muy buena. ¿Qué tal, cómo es esto? Lo decimos en la puerta, como se merece. Muy bien, os habéis mudado, ¿no? Está contando. Nos hemos mudado, tenemos ropa limpia ya. Muy bien, muy bien. Nos hemos mudado local y estamos con una librería generalista, La Sombra. Y además, Dibus. Y Dibus, somos los vecinos del piso de arriba. Es un escaparate con un árbol de Navidad Made in Spirou. Muy bien, tebelito de Dibus y libros, libros y otras cosas. Ahora os enseño un poquito la librería, si queréis, y luego pasamos a la editorial. Que está todavía sin colocar, pero bueno, sois los primeros que lo vais a ver. Venga, venga. Exclusiva Mundial. Exclusiva Mundial. Va para adentro. Abierto. Está abierto. Pasa, pasa tú primero. A ver. Mira, ¿qué tenemos aquí? La parte de Dibus, que es la que interesa. Aquí tenemos todos los TVOs. Podéis tener y encontrar aquí todo el catálogo entero de Dibus siempre. San Pedro XX de Madrid, cuando queráis. Lo pondremos luego en los comentarios. Ahí te veo. Hay joyas, como cualquier aventura y punto de referencia. Fenominas, tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Una primera planta de novedades, pero vení por aquí. Narrativa, ensayo, bolsillo, todo tema infantil. Otra planta. Qué chulo, con sus sillitas. Para los peques. Muy bien, ¿no? Bonito. Sí, sí. Aquí cuenta cuentos. Y hay más plantas todavía. No hay más. No hay más. Vamos por ahí. Qué grande. Qué chulo, con sus rinconcitos ahí. En esta zona haremos presentaciones, exposiciones, algún tallercito. Queremos poner, bueno, pues hacer una especie de exposiciones inclinadas, de obras, de reproducciones, de autores. Bueno, pues aquí mucha vida cultural en Madrid. Tenemos en el barrio de las letras. Muy bien, muy bien. Y ahora si queréis subimos arriba y vemos un poquito lo que es la editorial. Venga, enséñanos la editorial. Enséñanos la editorial. Bueno, detrás de esas puertas se hacen las maravillas de Dibus. Exclusiva mundial, ¿eh? Exclusiva mundial. Estamos aquí en Dibus. Bueno, y repetimos. Falta todavía por colocar algunas cositas, ¿eh? Pero sí que tenemos ya nuestro querido Fernando Vicente aquí presidiendo la sala. El fondo de Dibus. ¿Y aquellos dibujos tan chulos que están en el lavabo y demás? ¿Ha desaparecido? Todo ha desaparecido. Oh, oh, oh. Todo lo mismo. Bueno, tenemos aquí restos que hay que ir colocando. Ah, pero aquí está el... Muy bien, esta es tu mesa, ¿no? Esta es mi mesa. Falta todavía algún armario. Vamos a ir cambiando cositas. Porque nos hemos dejado aún en la antigua oficina, pues, todos los contratos, toda la administración. Pero bueno, poquito a poquito llegamos colocando. Aquí hay más cositas. Y ellos avisaremos cuando hagamos la presentación para invitaros a tomar una copita y a recibir algún regalito. Muy bien, muy bien. Falta a Mario, que se nos ha ido de vacaciones a Francia. Natalia enseguida se irá también de vacaciones en Reyes. Y el único que permanece aquí, ¿quién es? El jefe. El jefe. Ricardo. Sin vacaciones. Bueno, pues ya os avisaremos de cuando inauguramos. Y seréis todos bienvenidos. Gracias, Josep. Hasta luego.